Hola, mi nombre es Valentina Garnica, estudiante de medicina veterinaria en la Universidad de Santander, UDES. Curso la materia de parasitología veterinaria 1 y en este video les voy a hablar del género de parásitos parafistomum. Primero hablaré de su taxonomía. El parafistomum pertenece al reino animalia del filo de los platelmintos, la clase trematoda, subclase digenea, orden echinostomida, familia parafistomidae, género parafistomum, especie parafistomum cervi y parafistomum sp. Su ciclo de vida. Se localizan principalmente en estadios jóvenes en el intestino delgado y las fases adultas en el rumen y en el retículo. El parafistomum tiene un ciclo de vida indirecto, necesita un caracol acuático de los géneros Libnaea, Planorbis y Bulinus que viven generalmente en todos los pastos húmedos como hospedadores intermediarios. Los huevos son eliminados en las heces de los animales infectados. De estos salen las larvas que buscan los caracoles donde se completa su desarrollo hasta la fase de cercarias, que abandonan al hospedador y se enquistan en el pasto hasta que son ingeridas por el huésped definitivo, en este caso todos los animales rumiantes domésticos o salvajes. La metacercaria y el parafistomum por lo general entran en el rumiante por vía oral y llega hasta el intestino donde luego hace un viaje retrógrado, es decir, retrocede al abomaso, después al homaso, retículo y finalmente llega al rumen, donde desarrolla la fase adulta y se pega a la pared ruminal. Los mayores daños son producidos por las fases jóvenes que se fijan en la pared intestinal y producen erosión e inflamación de la mucosa intestinal provocando diarrea severa, anorexia, enteritis hemorrágica y anemia. Las fases adultas que se encuentran en el rumen no suelen ser tan patógenas. En este caso, estos parásitos se alimentan principalmente de las mucosas intestinales. Ahora hablaré de sus estadios evolutivos y explicaré cada una de sus etapas. Unas dos semanas tras ser expulsados del hospedador con las heces, los mirasidios se eclosionan de los huevos, pueden nadar y al encontrar un caracol adecuado penetran a su interior. En él se desarrollan esporocitos y redias que pueden a su vez producir redias hijas o completar el desarrollo a cercarias. Tras la maduración, las cercarias abandonan el caracol, nadan hacia la superficie del agua, pierden la cola y se enquistan formando metacercarias. Pueden ser infectivas ya que se adhieren al pasto en contacto con el agua. Las metacercarias enquistadas pueden permanecer infectivas hasta cinco meses en verano y tres meses en tiempos más fríos. El ganado ingiere las metacercarias infectivas al pastar. Una vez en el duodeno, las jóvenes larvas abandonan el quiste, se fijan a la mucosa y completan su desarrollo adultos en tres a ocho semanas. Seguidamente, las larvas de unos dos milímetros de longitud se sueltan de la mucosa del intestino, emigran al rumen, se vuelven a fijar en su pared, maduran y empiezan a producir huevos a los cien días. Los individuos adultos pueden sobrevivir hasta siete años en el rumen. Los huevos. Los huevos son grandes y operculados, de color claro. La cáscara es gruesa y lisa. El huevo sale al exterior con las heces del hospedador y se liberan en el intestino del hospedador intermediario. El miracidio. De forma boide y alargada, tiene cilios en su extremo anterior que le permite su desplazamiento en el agua. Posee una papila móvil y una glándula apical, que permite la penetración en el caracol. Tiene dos o tres manchas oculares y papilas laterales. El sistema excretor está formado por dos o tres células flamígeras, que recogen los desechos y los expulsan a través de dos poros excretores situados lateralmente. Durante la diferenciación del miracidio dentro de la cáscara del huevo, algunas células germinales se transforman en masas germinales que dan lugar a la siguiente generación larvaria. Esporocisto. Una vez en el caracol, el miracidio pierde los hilos y migra a través de los vasos sanguíneos o canales linfáticos a lugares donde el alimento es abundante, transformándose en esporocisto madre o de primer orden, el cual da lugar a una generación de redias. Los esporocistos hijos desarrollan en su interior la cercaria. Los esporocistos no poseen aparato digestivo, nervioso o reproductor, aunque existen células flamígeras. En el centro del esporocito hay una cámara de incubación, donde se encuentran las masas germinales que darán lugar a la siguiente generación larvaria. La redia. Esta fase larvaria se forma de las masas germinales que se encuentran en el interior de la cámara de incubación de los esporocistos. Existen una o dos generaciones de redias. La redia es alargada, tiene una boca en su extremo anterior que se comunica con la faringe y se continúa con un saco intestinal ciego cuya longitud es variable. Posee una especie de collar a nivel de la faringe y cerca de él un tocostoma o poro obstétrico. Un par de apéndices o aletas localizadas alrededor de un tercio del extremo posterior que le ayudan en su movimiento. El sistema excretor posee células flamígeras semejantes a las del parásito adulto pero en menor número y dos poros excretores que se abren lateralmente al exterior. Las redias pueden alimentarse de los tejidos del molusco hospedador tomando hemolinfa y tejidos especialmente las células glandulares digestivas por lo que disponen de hidratos de carbono y proteínas. La cercaria. Se desarrolla en la cámara de incubación de las redias. Posee ventosas, ciegos intestinales, aparato excretor, sistema nervioso y primodio genital, cola, estilite, glándulas de penetración y glándulas cistógenas. Las cercarias abandonan los caracoles en condiciones adecuadas durante las horas de mayor intensidad solar. Nadan cerca de la superficie del agua para fijarse a las plantas. La metacercaria. La cercaria pierde la cola y se enquista en el medio externo transformándose en metacercaria. Es una réplica juvenil del adulto. Las gónadas no son funcionales. Los hospedadores definitivos se infectan cuando ingieren metacercarias maduras que están enquistadas en las plantas. El parafistomum adulto. De forma concoide. Son gruesos y circulares en sección transversa. La ventosa central está localizada cerca del extremo posterior y puede estar muy desarrollada. No hay laringe pero sí hay faringe. El cengo intestinal es simple. La cutícula no tiene espinas. El poro genital se abre en la cara ventral sobre la harina media del tercio anterior. Los testículos son lobulados anteriores a los pequeños ovarios. Las glándulas vitelógenas son laterales y están muy desarrolladas. El útero es visible de la cara del parásito y está enrollado. A continuación hablaré acerca de los animales que puede parasitar el parafistomum. El parafistomum es un género de gusanos planos, remátodos, comúnmente conocidos como duelas, que infectan al ganado bovino, ovino y craprino y a todo tipo de rumiantes domésticos y salvajes en todo el mundo. Lo mismo se aplica a otros géneros de la misma familia. En regiones húmedas endémicas puede ser muy frecuente y afectar hasta el 80% de unato. En regiones tropicales y subtropicales pueden ser más frecuentes especies de los otros géneros mencionados. La enfermedad causada por las infecciones con este tremato se conoce como parafistomiasis. Este parásito no afecta a perros, gatos o aves domésticas. Su epidemiología El parafistomum tiene prevalencia al estar distribuidos en todo el mundo y se consideran como parásitos importantes de un número de especies rumiantes, especialmente en zonas tropicales y subtropicales. La distribución geográfica, la estacionalidad, el riesgo de la enfermedad están determinados por la ocurrencia de los hospedadores intermediarios de moluscos. La infección de parafistomum requiere una temperatura favorable, humedad y la presencia de un huésped intermediario. La parafistomosis se ha descrito en las tierras bajas y fácilmente inundadas, áreas de cultivo de arroz y pastos de césped natural con agua lenta, zonas de lagos y pantanos. Los caracoles se reproducen durante los meses cálidos y lluviosos cuando su número aumenta y se vuelven vulnerables a la infección con miracidios de parafistomum. Los huevos depositados por parafistomum en áreas donde pastan los animales, estos se eclosionan e infectan los caracoles. La posterior producción de cercarias a menudo coincide con retroceso de los niveles de agua, haciéndolas accesibles a los rumiantes en pastoreo. En otras áreas, la situación se complica por la capacidad de los caracoles de estibar en los pastos secos y se reactiva en el retorno de las lluvias. Ahora hablaré de los signos clínicos que puede presentar un animal infectado con parafistomum. Luego de pastar durante una a dos semanas en praderas infestadas, aparecen en animales jóvenes, síntomas de gastroenteritis grave, con diarrea acuosa, maloliente y persistente, pérdida de apetito, apatía, exicosis, deshidratación. Experimentalmente, el suministro de 160.000 metacercarias es mortal. Durante el curso de varias semanas de enfermedad, los animales adelgazan hasta la caquexia, anemia leve, eosinofilia y monocitosis, formación de edemas en el espacio submandibular y palidez de las mucosas. El diagnóstico para la parafistomiasis se basa en el estudio de los antecedentes epidemiológicos locales y en los signos clínicos de la enfermedad. El hallazgo de hospedadores intermediarios en pastos y aguas será un importante factor de sospecha. La presencia en novillos de una enteritis grave, sin fiebre y condiciones ambientales favorables a la transmisión de trematos donde se encuentran los caracoles hospedadores debe hacer sospecha de una parafistomosis intestinal. La confirmación depende de la demostración de trematos inmaduros en las heces o la necropsia. Se debe tener mucho cuidado ya que es fácil pasar por alto los pequeños parásitos. Una importante característica para dar un adecuado diagnóstico son las herramientas diagnósticas que se llevan a cabo. En esta enfermedad las más importantes son el examen coproparasitario, las pruebas bioquímicas, las pruebas serológicas y las necropsias del rumen. Para terminar, la parafistomiosis se puede tratar con los siguientes medicamentos. Neclosamida, resorantel, vitionol, oxiclosanida, hexaclorofeno, niclofolán, rafoxanida, hexocloroetaneo. Estos tratamientos son especiales para un diagnóstico temprano de esta enfermedad para poder tratarlo y salvar al animal de estos indeseados parásitos que también acarrean dificultades económicas para el ganadero. Con esto doy por terminada mi presentación del parásito parafistomum. Estas son las fuentes de las que saqué mi información. Muchas gracias por su atención.